El príncipe Harry no dejará de compartir su verdad ahora que dejó el cargo de miembro de la realeza, según un experto, es poco probable que el duque de Sussex deje de decir lo que piensa ahora que ya no está sujeto al protocolo y las reglas reales, según Eric Schiffer, un experto en gestión de la reputación. El comentarista con sede en California le dijo a express.co.uk a Harry continuará diciendo lo que piensa, compartiendo su verdad y revelando sus sentimientos. Algunos de esos serán comentarios que serán explosivos en los pasillos del Palacio de Buckingham. Schiffer señaló que es probable que el duque continúe mencionando a la familia real en futuras entrevistas y apariciones o incluso comparta detalles privados sobre su vínculo con familiares, ya que la realeza es parte tanto de su herencia como de su marca. Además, Schiffer afirmó que el valor de marca de Harry está ligado en gran medida a su ADN real. Y la prensa, cuando se le da la oportunidad, siempre le preguntará al duque sobre su conexión real, dado el hambre y la curiosidad por su visión única de la firma. El príncipe Harry renunció oficialmente como miembro activo de la familia real a fines de marzo de 2020. Como consecuencia, él y su esposa Meghan Markle renunciaron a sus derechos para llevar a cabo compromisos reales, tener patrocinios militares y reales y recibir la subvención soberana. A su vez, ganaron la libertad de vivir en el extranjero, debido a que se sienten más cerca y no acatan las tradiciones y costumbres que regulan la vida de los trabajadores de la realeza. El príncipe Harry proporcionó por última vez información sobre su familia en el Reino Unido durante una entrevista con la emisora estadounidense J.K.TV. Hablando desde la A, donde viajó para asistir a los Juegos Invictus, el príncipe Harry habló sobre su reciente reunión con la reina. Hablando con cariño sobre su abuela, dijo, fue genial. Fue muy agradable verla. Poder verla en algún elemento de privacidad fue agradable. No había tenido la oportunidad de volver al Reino Unido durante un par de años. Gracias por ver el balón. ¡Adiós! Gracias.